Vamos a empezar esta clase que es la primera del ciclo de los martes que va a seguir los terceros martes de cada mes de cualquier manera va a haber siempre una notificación de la fecha para que no haya confusiones Como ustedes saben, hay un grupo que empezó el miércoles y otro que va a empezar, mejor dicho, iba a empezar el jueves 6 de abril pero como el jueves 6 de abril es el paro vamos a ver dónde lo vamos a poner pero va a ser el grupo de los jueves va a haber siempre una de las clases de cada grupo va a ser grabada es decir, por video, va a ser filmada y va a ser subida a Youtube o sea que eso, bueno, naturalmente va a ampliar la posibilidad de... pero eso para la gente que ha quedado afuera para ustedes que han tenido, no voy a decir privilegio porque no es ningún privilegio realmente el privilegio es para mí de tener tanta audiencia y estoy muy gratificado por eso bueno, ustedes habrán visto el programa del curso es un programa que simplemente va a trazar los lineamientos generales de los últimos 50 años de vida política argentina necesariamente entonces tenemos que hablar muy por encima de las cosas no podemos detenernos en detalles en algunos casos vamos a profundizar más eso va a depender o de la decisión mía que de pronto me parezca que hay un tema que se justifica que nos detengamos más tiempo o con más profundidad y por supuesto también de las preguntas que hagan ustedes bueno la decisión de hacer un curso además de que a nosotros nos gusta hacer cursos tiene que ver con una idea que tenemos de la política que es la que llevó a abrir este espacio comprendemos que a veces desgraciadamente la política y la cultura caminan por senderos distintos pero nosotros entendemos que la militancia política desde una perspectiva transformadora de la búsqueda de una sociedad mejor requiere necesariamente del debate del estudio, de la discusión y de una valoración de las ideas que no es en general la que tienen la mayoría de los sectores políticos de este país bueno vamos a empezar con los años 70 porque seguramente para la mayoría de los que estamos aquí los años 60 fueron un momento importante en la vida política argentina y en nuestra propia vida y fue los años 70 que fueron el momento en que tuvimos esperanzas de una transformación muy profunda y al mismo tiempo fueron los años en que tuvimos la experiencia de una derrota no menos profunda ahora empezar por los 70 en realidad significa necesariamente tener que ir a los 60 porque en los 60 se aprecian de manera más nítida por un lado las grandes transformaciones en el escenario internacional surgimiento con fuerza de un bloque de países no alineados los países del tercer mundo por ejemplo y por otro lado también el año 60 es un año perdón la década del 60 es un momento de grandes transformaciones culturales y muchas de esas transformaciones de los 60 se van a expresar en los conflictos de los años 70 si nosotros miráramos solamente en relación con la Argentina porque en el mundo lógicamente estas cosas tienen a veces en cada país características un poco diferentes podríamos decir que los 60 es el año en que se gesta todo lo que va a explotar después en los años 70 y los años 60 tienen una valoración en general positiva que va en contraposición con lo que se piensa en los años 70 porque los años 70 han sido en general signados por la violencia política mientras que los años 60 son años donde se piensa en las transformaciones culturales en el debate de ideas en las grandes movilizaciones sociales en un cordobazo pero como les decía no hay 60 sin 70 y entonces vamos sin tanto prólogo a hablar dar una impresión general de lo que era ese mundo de los años 60 lo primero que hay que decir es que el mundo de los años 60 es todavía el mundo de la guerra fría es decir es el mundo donde hay dos bloques muy consolidados uno liderado por los Estados Unidos y por las principales naciones del occidente capitalista y otro liderado por la Unión Soviética que creció a fines de la segunda guerra mundial con la incorporación de todos los países del este europeo que fueron integrado en el bloque soviético con la revolución china posteriormente en 1949 y también de algún modo con la revolución cubana afina de los años 50 si uno mira en términos muy generales que era este mundo capitalista de los años 60 lo lo más interesante es por un lado marcar que es un momento de crecimiento económico importante ustedes saben que después de la segunda guerra mundial un mundo que seguía con el fantasma de la gran depresión de los años 30 que por ejemplo en los Estados Unidos duró prácticamente toda la década recién pudo revertirse con el comienzo de la segunda guerra el mundo que tenía este fantasma como decíamos del desempleo vio que de pronto durante tres décadas por eso se habla de los 30 años gloriosos otros hablan de la edad de oro la economía capitalista crecía sin recesiones a veces con alguna un ritmo un poquito menor y ese resultado de haber logrado un crecimiento sostenido tuvo que ver fundamentalmente con dos tipos de política digamos que fueron las políticas económicas keynesianas y el desarrollo del estado de bienestar las políticas económicas keynesianas más o menos todos sabemos de qué se trata pero son las políticas que tienden a garantizar el nivel de demanda y el nivel de empleo y el crecimiento de la economía por lo tanto y un cierto nivel de salarios reales también que mantenga esa demanda necesaria y que obviamente son muy contradictorias de las políticas que llamamos neoliberales son políticas que tienden a achicar el salario el consumo y la demanda y ahí favorecer la concentración de la economía y el segundo tipo de política la del estado de bienestar si nosotros vemos nuestra experiencia del primer peronismo bueno algo sabemos de lo que es el estado de bienestar aunque Perón nunca lo haya llamado así es un estado que desarrolla toda una serie de políticas sociales que cumplen que cumplen un doble rol por un lado aumentar los ingresos reales de la gente porque quien recibe la salud pública obviamente es como si le aumentaran el sueldo para poder costearla y por otro lado también son políticas que tienden a buscar consenso social por eso muchos economistas han dicho después de desarrollo de estas políticas en Europa que el estado había incorporado una segunda función ya no era solo el estado que tenía como siempre en el capitalismo la función de promover la acumulación de capital y por lo tanto el crecimiento de la economía sino que era también un estado que incorporaba una función legitimadora es decir en la medida que adoptaba digamos así un cariz social el estado del bienestar obviamente tendía a buscar que la clase trabajadora de los países europeos que a las finas de la segunda guerra mundial estaba muy anclada en la izquierda sobre todo en Francia y en Italia tuviera otra relación y otra mirada sobre el estado por eso el estado del bienestar coincide y es parte del desarrollo de las políticas socialdemocráticas esto ya que hablamos de que en Europa al fin de la segunda guerra la influencia de la izquierda era muy fuerte en algunos países esto llegó como usted sabe al plan Marshall que es la política económica del gobierno norteamericano destinado a favorecer la reconstrucción de las economías europeas frente a este crecimiento frente a esta situación de los países capitalistas que podríamos mirar o ellos podrían mirar con cierto optimismo por otro lado el bloque soviético también tenía motivos para felicitarse porque las economías bueno en primer lugar la Unión Soviética había salido del atraso gracias a las políticas de planificación centralizada que impulsaba el gobierno y más allá de las críticas que se han hecho y tenemos que hacer acerca de cómo se llevaron adelante esas políticas y de las características que adoptó ese régimen en cuanto que muchos aspectos contradictorios con la misma idea de participación que estaba necesariamente incluida en el socialismo lo cierto es que esa planificación centralizada que también fue imitada por los otros países del socialismo real permitió crecimiento de la economía más o menos notable durante las primeras décadas de la posguería y esto entonces es interesante verlo porque los años 60 son también los años del desafío entre el bloque occidental y el bloque llamémosle oriental es decir sobre todo por el lado de la Unión Soviética y fue una consigna de los partidos comunistas que seguía la orientación soviética se pensaba en que las economías socialistas iban a ganar la competencia pacífica con las economías capitalistas o sea que el grado de crecimiento de las economías socialistas iba a ser mayor que el grado de crecimiento de la economía capitalista y pasaron algunas cosas fines de los 50 principios de los 60 que llegaron a ser creíble por lo menos a los que se guiaban solamente por los discursos esta idea porque bueno en el discurso hay algunos hechos por ejemplo en 1959 la Unión Soviética es la primera en mandar un hombre al espacio ¿no? ustedes se acordarán de Yuri Gagarin y después pocos años después la Unión Soviética que había iniciado más tarde que los Estados Unidos su desarrollo nuclear llega a ser competitiva digamos a alcanzar los niveles de los Estados Unidos en algunas ramas en algunos sectores en algunos rubros de su desarrollo nuclear esto hizo que la idea de que las economías socialistas iban a superar a las economías capitalistas fuera muy tuviera bastante consenso en el mundo sobre todo los que tenían algún pensamiento de izquierda y en realidad cuando uno mira esto 30 años después o 40 se da cuenta que había mucho de voluntarismo mucho de ganas de creerlo porque efectivamente había habido éxitos importantes pero nunca los Estados Unidos perdieron la hegemonía en cuanto sobre todo las ramas de punta las más importantes en el desarrollo tecnológico y por otro lado en los momentos que se afirmaba esto por parte de los gobernantes soviéticos por ejemplo se estaba incubando la llamada tercera revolución industrial que hizo que ese atraso digamos así relativo de las economías socialistas fuera mayor pero de cualquier manera para los que no conocíamos tan en detalle estas cosas y vivíamos en el tercer mundo el hecho de que existieran numerosos países con un régimen socialista fueran cuales fueran sus imperfecciones y que este desarrollo centralizado las economías estatizadas pudiera tener un rendimiento mejor que el de los países capitalistas era un estímulo en el sentido de mostrar que era posible encarar un desarrollo alternativo al capitalismo esto es algo de que tenemos muy en claro porque hoy a nosotros nos hablan del socialismo y la verdad que hasta nos cuesta explicar que sería el socialismo entonces hay algunos que dicen no yo ya pienso en el socialismo y otros que dicen o por ahí decimos por qué no vamos a seguir pensando en el socialismo pero como una meta como algo que alguna vez lo tendremos más claro porque lo que es hoy nos resultaría bastante difícil explicar en los años 60 no solo creíamos en el socialismo sino que nos peleábamos entre nosotros los grupos militantes a ver qué tipo de socialismo queríamos nos parecía que había algunos socialismos que en realidad eran imposturas que no eran socialismos bueno por otro lado esta idea de que era posible intentar un desarrollo alternativo aparece todavía más fortalecida como decía con la aparición en la escena internacional con mucha fuerza de los países del tercer mundo aparición que en realidad si hay que buscar una fecha habría que recurrir a la conferencia de Bandung de 1955 en Indonesia donde se produce la primera de las grandes conferencias de lo que se va a llamar el movimiento de los no alineados y donde aparece claramente ya un bloque que no es que quiere jugar en el medio en relación con los otros dos pero este bloque o muchos países de este bloque van a que no describieran en economías capitalistas desarrolladas en la mayoría de los casos van a adoptar esos países con cierta ayuda de la Unión Soviética la idea del desarrollo las vías de desarrollo no capitalista la verdad que nadie sabía exactamente bien que era eso pero todos veíamos con simpatía que esos países que aparecían en la escena internacional bueno tuvieran sus reparos en simplemente decir imitamos a los Estados Unidos y que se manifestaran partidarios de esta vía no capitalista por otro lado es probable que más allá de sus imperfecciones el modelo soviético fuera más simpático para estos países que en general tenían también una burocracia gobernante así que por ese lado nos iban a preocupar mucho de las imperfecciones del modelo soviético pero que además bueno realmente no era fácil desarrollar el capitalismo en muchos de ellos entonces sumamos a esta idea de que el socialismo puede superar el capitalismo la idea que los países del tercer mundo se inclinan hacia la unión soviética y hacia el mundo socialista esto es relativo hay muchos países que nunca tuvieron relaciones con la unión soviética que siempre estuvieron con los Estados Unidos pero hubo un fenómeno que desapareció después de los años 70 que fue fueron los no alineados y esta idea del desarrollo y lo tercero y más importante sobre todo para lo que nos planteábamos las cosas en términos de estrategias de lucha política fue que en los años 60 se producen algunos fenómenos revolucionarios en el mundo de una importancia notable el uno por ejemplo la revolución argelina la revolución argelina duró 8 años la guerra de liberación de Argelia del 54 al 62 fueron reprimidos de la manera más salvaje que podemos imaginar los que han visto la película la batalla de Argel no necesitan que explique nada y finalmente los franceses tuvieron que retirarse después que incluso la situación argelina hubiera provocado la crisis del sistema político francés bueno Cuba después vamos a hablar más en particular pero Cuba fue a fines del 59 pero obviamente se expande su influencia en la década de los 60 y tal vez lo más importante fue Vietnam porque Vietnam si los cubanos se habían torno a Batista los argelianos franceses que era un ejército poderosísimo que de cualquier manera no era el ejército de los Estados Unidos pero los vietnamitas después de haber derrotado a Francia en la primera guerra que termina en 1994 van a derrotar a las tropas norteamericanas y cuando se retiran las tropas norteamericanas a ver si podían evitar seguir perdiendo prestigio en el mundo de los Estados Unidos terminan derrotando también a las tropas llamémosle colaboracionistas de Vietnam del Sur entonces fue un triunfo extraordinario que llegó a desarrollar un espíritu de emulación muy fuerte en todos lados y la expresión más notable de ese espíritu de emulación es la carta del Che Guevara a la Tricontinental no sé si ustedes se acuerdan esa carta tan emocionante que terminábamos leyéndola con lágrimas en los ojos que decía a crear dos o tres muchos vietnam yo confieso que incluso en los momentos en que mi Guevarismo era ya insoportable o sea que no tenía límites que trataba de mantener cierta racionalidad pero me costaba bastante lo de crear dos o tres muchos vietnam me hacía ruido como se dice ahora porque los vietnamitas no habían creado ningún vietnam habían sufrido un vietnam es decir habían sido atacados por una potencia extranjera y tuvieron que defenderse y para defenderse desarrollaron las estrategias de la guerra popular lo cual no era nuevo porque en China pasó con sus diferencias algo bastante parecido la estrategia revolucionaria del partido comunista chino fue de fracaso en fracaso en la década del 20 las insurreciones de Cantón las insurreciones de Shanghai hasta que Mao se repliega plantea la necesidad de crear el ejército popular en el campo y el país es invadido por Japón y entonces Mao levanta la consigna de la guerra antijaponesa o sea de la defensa nacional frente a la invasión japonesa entonces ¿por qué digo esto? porque no siempre los movimientos revolucionarios en América Latina tuvieron en cuenta esta característica de estas grandes guerras de liberación que en realidad fueron guerras defensivas bueno entonces uno podría decir saltándonos muchas cosas que son importantes que frente a lo que pasaba con los triunfos de los movimientos de liberación los que se decía del desempeño de la economía socialista y las este el significado que había tenido la emergencia el tercer mundo bueno se podía pensar con cierto optimismo que el capitalismo tenía a veces exagerábamos y decíamos tiene sus días contados evidentemente no los tenía tan contados o tiene una capacidad de cuenta inagotable pero a tal punto se podía pensar que la perspectiva era una perspectiva crítica para el capitalismo que quiero leerla textualmente porque me parece fundamental en 1966 Robert Kennedy secretario de justicia de los Estados Unidos y el hermano del expresidente escribe se aproxima una revolución en América una revolución que vendrá querámoslo o no podemos alterar su carácter pero no su condición de inevitable y ayer yo hice referencia a una frase de McNamara que era tan importante como Robert Kennedy era secretario de defensa que en otras palabras decía más o menos lo mismo y para completar este cuadro de estímulos revolucionarios hay que pensar que aparece en los años 60 también el movimiento estudiantil en el Senado Mundial primero el Mario francés después en Italia después en Alemania aunque en Alemania va a tener menos importancia como movimiento estudiantil y va a derivar tal vez demasiado en los grupos armados alemán pero todos esos movimientos fueron movimientos que cuestionaban un consenso tradicional de la izquierda que veía la imposibilidad de las transformaciones más profundas y de ahí aparece como el caso más claro es el del Mario francés esta idea una de las consiglas por ejemplo de que hay que pedir lo imposible sea realista pida lo imposible es decir esto era un cuestionamiento a razonamiento tradicional de la izquierda que como ustedes saben analizaba estaban reunidas las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas antes de plantearse la posibilidad de la revolución el Mario francés tuvo una importancia grande en la Argentina de algún modo con mucha repercusión para todo lo que pasa en Francia tiene mucha repercusión en la realidad en este país y eso fue lo más curioso el Mario francés porque si algunos dijeron y daba para pensarlo en un momento que era como el resurgimiento de la izquierda europea y terminó más bien siendo el canto del cine de la izquierda europea porque después se inició un proceso que está acelerando se va a borrar donde la simulación de la izquierda fue cada vez menor y lo curioso del Mario francés también es que en realidad si uno mira el Mario francés es una gran transformación cultural ¿no? el cuestionamiento o el autoritarismo en la enseñanza quizá la reivindicación de la participación en la política la reivindicación del rol de las mujeres pero sin embargo los dirigentes del Mario francés no todos pero muchos rivalizaban a ver quién era más maoísta o quién era más super izquierdista y terminaron dejando como legado algo bastante distinto a lo que ellos imaginaban porque no se localizó ese pensamiento político ¿no? fueron otros los legados del Mario francés bueno vamos a hablar un poco en particular de la revolución cubana porque la revolución cubana tuvo influencia notable en la Argentina bueno no sé si es tan notable no es muy importante en la Argentina y en esa influencia el aspecto no tan positivo fue que el discurso con que se nos transmitió a nosotros la experiencia cubana fue un discurso un poco simplificador que tuvo bastante que ver con la estrategia que en principio van a adoptar las organizaciones armadas ¿por qué digo esto de simplificador? ustedes saben que el núcleo duro el núcleo básico de la revolución en Cuba fue el movimiento del 26 de julio y fue el grupo guerrillero rural también había el 26 de julio en las ciudades pero fue muy golpeado algunos de los principales dirigentes como Fran Páez fueron asesinados y a partir de allí los cubanos los revolucionarios cubanos después de tomar el poder llegaron a la conclusión de que había de darle absoluta prioridad a la lucha en el campo porque la ciudad como repetían hasta el cansancio es la tumba de los revolucionarios a mí me tocó estar en La Habana en un pocos días creo semanas no días probablemente después de que mataran en Venezuela a un periodista importante que se llamaba Fabricio Ojeda que era dirigente de uno de los grupos guerrilleros venezolanos y lo mataron en la ciudad entonces todos los días que estuve en Cuba que no fueron muchos pero todos los días me saludaban y me despedían con esta consignia la ciudad es la tumba de los revolucionarios y la verdad que esta lectura tiene una parte de digamos adecuación con la realidad porque efectivamente le fue mal a los grupos urbanos del 26 de julio pero por otro lado uno se pregunta si la revolución hubiera podido triunfar si no hubieran tenido esa militancia en las ciudades esa militancia en las universidades esa militancia sindical que hizo que aumentó las resonancias y la repercusión de lo que estaba pasando en el monte entonces eso fue todavía más exagerado como pasa siempre que nace un modelo casi matemático cuando Regis de Ebre publicó su trabajo Revolución en la Revolución que también es un fenómeno muy curioso porque hay un artículo de Oscar Terar un intelectual importante que murió en 2008 así nueve años ya que cuenta cómo discutíamos en la generación nuestra cómo discutíamos ese proyecto y al principio nos pareció que era de una elementalidad que no me decía ser tomada en serio por gente que se creía muy sirio como nosotros que teníamos menos de 30 años ¿no? pero y después cuando nos enteramos que Che Guevara estaba en Bolivia sin decirnos nada entre nosotros lo fuimos cambiando de actitud porque dijimos no pero si esto es lo que lo que dice Che Guevara y en última instancia nuestra aspiración es colaborar con el Che Guevara apoyarlo al Che Guevara luchar con el Che Guevara entonces ahí arranca una contradicción digamos así entre la emotividad y el análisis racional que estuvo en los orígenes del surgimiento de la guerrilla argentina y que después llevó con las experiencias el cordobazo la gran participación política en las en las movilizaciones que se llamaron las pobladas el retorno de Perón en el año 72 todo eso llevó a que las organizaciones militares o políticos militares perdón argentinas se politizaran cada vez más pero yo me animo a decir que la influencia de esa lectura de la revolución cubana y de ese predominio de lo militar por sobre lo político de algún modo dejó un legado que pesó en el desarrollo de las organizaciones Gracias.